Estamos celebrando un aniversario, el hogar de ancianos Fray Manberto Esquiu precisamente cumple en el día de la fecha 85 años de su creación. Así que, bueno, todo esto pertenece a la Dirección de Políticas de Internación y Externación que es ámbito de la Subsecretaría de Familia. Estamos acá compartiendo la celebración, compartiendo los festejos que han organizado los directores, bueno, los encargados, todos los trabajadores de esta institución como lo es el hogar de ancianos. Hace 85 años, es decir, 100 años atrás, la concepción de las políticas sociales era absolutamente diferente a la de hoy, ¿no es cierto?, a la de los contemporáneos. ¿Y cuál era la diferencia? Bien, cuando se crearon estas instituciones, se crearon pensando en alojar a manera de casi una suerte de depósito a aquellos ancianos indigentes, como dice la creación, no, indigentes, pobres, entonces que no pudieran estar a la vista y, bueno, crear instituciones que los alojaran. Hoy la política social es otra. Estas instituciones en realidad cambian de sentido porque deben ser abiertas y no cerradas. No están para hacer guarderías o depósitos, sino están para convertirse en hogares de día, en centros de participación, comunitarios, en refugios de noche, donde sí, en este caso, los adultos mayores tengan sus actividades acordes a sus necesidades.